Ya llegué, Hanson Uno, dos, tres, cuatro y cinco Cinco boletos, Hanson Enhorabuena, Malik Con esto concluye que el curso intensivo del método Hanson Te ha ganado el tutorial de detectivo Yay Ahora toca pedírtelo de nuevo ¿Quieres ser mi social? Sí ¿Así le gusta, Malik? Bienvenida a bordo Ya eres mi social, oficial Si surge algo, caso Te avisaré por el anonimisor Sí, Hanson No puedo creer que hayas superado como si tal cosa mi curso intensivo Eres una entrenadora realmente especial Algo fuera de lo común Continúo a mi lado Estoy seguro de que el caso Que el caso en el que he estado trabajando todo este tiempo Irá sobre buenas La justicia sí acabará imponiendo Esto va por ti, viejo amigo Bueno, chicos y chicas Hasta aquí el primer capítulo del Hanson Y nos quedan cinco capítulos, chicos y chicas Pero eso lo vamos a hacer después Bueno, chicos y chicas Espero que les haya gustado un montón este capítulo Y ya después van a venir los más interesantes Bueno, chicos Espero que les haya gustado un montón Y nos vemos en el siguiente capítulo de este video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!